Con sus 40 años, La Calle Pou se presenta como la pieza renovadora en un tablero electoral que mostrará figuras repetidas. La palabra gestión es la nueva ideología. No perdamos tiempo hablando de Marx, hablando de Valle, hablando de Sarabia, hablando de Renas. Todo el mundo tiene sus gustos, pero nosotros tenemos un mañana y un pasado. Este lunes, en vivo, Luis La Calle Pou. Primera vuelta, la entrevista política de TV Ciudad.